tomado del bangkok post con fecha de hoy sábado 25 de diciembre de 2021 con el título un hombre es detenido por cripto estafa de 500 millones de bus con el título el acusado cerebro de one coin había estado huyendo desde que violó su fianza después de su primer arresto en 2019 el texto que acompaña la foto dice el sospechoso mana humo one en el centro lee la orden de arresto que le mostraron los oficiales de la división de represión del crimen que lo arrestaron frente a una casa en ram intrasoy 34 en el distrito banque de bangkok el sábado hola mi nombre es javier saavedra y tengo algunos meses incursionando en el mundo del bitcoin y las criptomonedas mi idea al hacer este tipo de vídeos es ayudar didácticamente a las personas que se están incorporando a este espacio por eso si eres amante de las nuevas tecnologías te invito a que te suscribas al canal y actives la campana para que no te pierdas cada nuevo vídeo que va a ir saliendo este breve artículo de hoy dice un hombre de 50 años es acusado de estafar a tailandeses y extranjeros para que invirtieran en criptomonedas y luego huir con más de 500 millones de paz fue arrestado en bangkok el sábado por la mañana mana humo one fue arrestado frente a una casa en ram intrasoy 34 en el distrito de banque dijo el comandante de la división de represión del crimen de tailandia mana era buscado por una orden de arresto emitida por el tribunal provincial de pichit el 23 de diciembre por colusión en fraude público el sospechoso supuestamente se confabuló con cómplices tailandeses y vietnamitas para estafar a personas entre los años 2018 y 2019 al afirmar ser trader de divisas digitales dijo el comandante el señor mana afirmaba ser un gurú de las criptomonedas y prometió altos rendimientos para atraer víctimas él en una oportunidad les dijo que se invertían por sólo 200 días podrían obtener un retorno del 400% dijo el jefe de la csd los perpetradores persuadieron a las personas para que invirtieran en una moneda digital llamada one coin y afirmaron que tenían tiendas para vender productos en una plataforma de negociación de la moneda los productos que se ofrecían incluía de todo desde casas automóviles y terrenos también oro complementos alimenticios productos cosméticos y ropa con promesas de altas y atractivas ganancias en forma de oro carros mercedes-benz y casas muchas personas tanto tailandesas como extranjeras invirtieron con el sospechoso dijo el comandante durante el evento inicial el sospechoso pagó los dividendos a los inversores pero como el número de inversores seguía aumentando y la cantidad invertida ascendió a 500 millones de bas el sospechoso y sus colegas ya no pudieron ser más contactados los perjudicados presentaron denuncias ante la policía en varias comisarías una orden de arresto se emitió para el señor mana y los oficiales de la csd lo capturaron a finales del año 2019 él fue llevado a la corte y puesto en libertad bajo fianza pero luego violó su fianza y se emitió a esta otra orden de arresto dijo el comandante de la csd me gustaría leer sus comentarios y opiniones como siempre les he dicho lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender sí educarse en el tema del bitcoin y las criptomonedas si te gustó el vídeo de hoy recuerda suscribirte al canal darle a la campanita para que sepas cuando sale el próximo vídeo regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este vídeo con algún amigo o familiar así que nos vemos en el próximo vídeo ah 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 ah